Hola que tal, bienvenidos, mi nombre es Cristian Moll y este es un nuevo video de ASMR Estoy muy contento de volver a grabar, estos días no pude grabar porque no me encontraba en mi casa ni en Bogotá Estaba de excursión, fui a Santa Marta, entonces fueron días en los que estuve viajando, conociendo y como tal no tuve tiempo para grabar En este día lo que pienso es mostrar algunas cositas que traje y hacer sonidos con eso Espero que les ayude y les relaje mucho, como a mi me ayudó a la hora de estar en este viaje Porque realmente me divertí, la pasé muy bien y hace unas pocas horas ya cheque Entonces, pues nada, esto es como un show until, o sea, mostrando y contando lo que, como mi experiencia y todo Bueno, primero les quiero contar que estuve viajando por más de 22 horas El viaje se hizo largo y porque en aéreo no se podía, por lo que la excursión no estaba programada aéreamente Sino por tierra Entonces salí el día 9 de diciembre a las 10 más o menos de la mañana Y llegué a Santa Marta el 10 de diciembre a las 6 de la mañana más o menos Entonces fue un viaje pesado en el cual pues casi no podía dormir Y bueno, hubo como al principio varias, varias, ¿qué, varias? Uy Al principio hubo varias como limitaciones por decirlo así Porque me dio como migraña y bueno, no sé, creo que fue el cambio de temperatura Pues porque Bogotá es muy frío y Santa Marta es muy caliente Me refiero a que Santa Marta tiene playa y eso y mar Y por ende pues yo no conocí al mar, era mi primera vez así que fue divertida, creo yo Bueno, el viaje la pasé muy bien, conocí diferentes sitios de Santa Marta Todo fue muy bonito, la verdad es que me encanta conocer mi país Porque son maravillas que no se comparan con otras totalmente Y mientras estuve en viaje pues yo sé que a muchas personas les relaja el sonido y la arena Así que en este tarrito Traje arenito Y también traje Como pedacitos Pedacitos de concha Esto parece como una pluma de guitarra Que son muy bonitas la verdad Esta es curiosa Las encontré en el mar de Boritaca Y aquí también hay otro pedazo Esta me pareció muy bonita porque es un color Pues bonito, la mayoría era como naranja, cafés Y esta es como moradita, si se nota Uy, pero la agarro así mejor Como moradita, así También me traje una piedrita Para hacer algunos sonidos Para hacer algunos sonidos Tenía esto aquí Entonces voy a hacer como sonidos con esto Y les voy contando como mi experiencia Como la pasé, etcétera Realmente no, no estoy quemado No, o sea no me quemé mucho Y estuve en la parte del rodadero De Santa Marta Bueno entonces voy a esta para aquí Con cuidado la arena Les puedo mostrar aquí con cuidado Que no se me riegue Ahí la notan Realmente no me quería venir de Santa Marta Dure seis días Pues en realidad fueron tres Porque los dos días de viaje no se cuentan Pero No sé si se escucha Bueno, el caso es que no me quería venir Quería quedarme un ratico más Era gracioso En esta tapita voy a pasar un poquito de arena Eva Y aquí la nota Pues en realidad No me voy a dejar Ahora He JoAn No Por cierto seguí usando el micrófono que me dijeron que les gustaba mucho Y realmente a mi también me encanta así que lo seguí usando Que también por cierto tengo cauchitas de color verde esta vez Uy requé aquí harta arena, no me había fijado Ay pues se siente tan relajante cuando puse los pies sobre la arena Pues al principio me quemé un poquito Pues porque no, no estaba acostumbrado, voy a pasarla así rapidito Porque se riego harta arena Uy Pero después fue divertido Es más me encantó Por ejemplo no tanto en la playa de El Rodero sino más que nada en el de Buritaca No sé me encantaba la arena de esa playa Y las olas eran gigantes, 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 gigantes De pronto las personas que han ido allá a Buritaca Que quedan muy cerca al parque Teirona Sabrante que, a que me refiero Es cuando se une el agua del río con el mar Es muy genial la verdad Alcancé a tomar muchas fotos y videos Que por cierto en mi canal principal Subiré un video Contando mi experiencia Y mostrándoles cositas como siempre suelo hacer Uy Requé de nuevo un poquito Y mostrándoles cositas como siempre suelo hacer No toca No toca Ok Así que Los sonidos de esta arena son especiales porque cuando recogía detallaba como recolectaba la arena como se oía y eso no sé me trajo mucha paz y sobre todo ahorita que estoy viéndola tocándola me traen muchos recuerdos, de veras no quería devolverme, quería quedarme un tiempo más porque fueron experiencias muy bien vividas y muy muy bonitas, pero bueno como todo tiene su diversión y se acabó verdad? Pero bueno gracias a Dios viví esta experiencia, la excursión no fue con mis compañeros ni mucho menos con mis amigos fui solo, que por algunos minutos me arrepentí pero luego ya tomé la cosa muy normal porque pues claro uno viajando solo sin conocer a nadie es feo. Al principio también se me iba dañando como la cámara porque le entró arena y no funcionaba y me asusté mucho, pero luego que luego me di cuenta que había arena como que se había metido en las baterías y solo fue cuestión de limpiar y chao, pero si me alcancé a asustar demasiado la verdad, uy, esta arena la tendré que usar para otro video también con sonidos y eso, que por cierto me encanta como suena, me toque limpiar muy bien acá porque he hecho reguero por montón y mi mamá como ya estaba viajando organizó mi habitación y todo y pues ya la estoy ensuciando que tal, que por cierto llegué ayer por la mañana, uy, ayer en la mañana, pues obvio cuando ustedes estén viendo este video ya había llegado, bien, ya estoy limpiando porque realmente dejé mucho, requiero, bien, ya recogí lo que fue el resto, pues ya no puedo hacer más, la taparé y la dejaré acá, bien, espero que les haya gustado los sonidos que hice con la arena, con la tapita y eso, bueno, estas que son como pedacitos de concha de mar, son muy bonitas, me parece tan curioso como los colores, las formas, por ejemplo, mira, obviamente son todas rotas y me imagino que es por el mar, no sé muy bien, pero me encantan las texturas, como, no sé, como, no sé, es que, de toda forma la cámara no es que enfoque mucho, pero aquí hay como unas pequeñas texturas, a ver si enfoca, no, no enfoca, definitivamente no enfoca, pero bueno, y aquí hay como unos colores muy, muy bonitos, la verdad, mira, esta que es moradita, bueno, aquí estos bordes son como morados, se ven aquí oscuros, pero son morados, estos bordes son como morados, esta que ya había mostrado anteriormente, o sea, me encanta, es que, es en serio, a ver cuál más me gusta, ahí está, no, esta no, esta sí, esta sí tiene como forma ya de, de conchita, me gustó, Me traje todas estas cositas porque sabía que podía ayudar a relajar en un video. Esta tambien es bonita, miren, si lo notan, es como cafecita, es bonita, tambien tiene forma Ay concha, esta tambien es chevere, esta, mirenla, ay, bueno es que son muy bonitas todas. Ok. Esta es como la mas grande y como que la que mas tiene textura. Así que cogeré aquí por un momento las tijeras. Ok. Lo voy a chocar con otra conchita Es muy curioso la verdad, me encanta Bueno, del resto compré algunos recuerditos para traerle a mi familia, a algunos amigos Es más ahorita no estoy usando de nada de saco porque siento que estoy todavía en Santa Marta y que el calor es el mismo, pero realmente no, el clima cambia muchísimo y pues es muy diferente, voy a hacer ya por último sonidos con esta roca, voy a hacerlo con esta roca chiquita Con esta que es como más grandecita Pronto haré de pronto un roleplay o algo con estos sonidos Con los de la concha, con los de la piedra y con la harina Realmente quería hacer este video rápido para mostrarles que estaba haciendo porque no había podido hacer Un video, me encanta recibir sus comentarios aun cuando no estoy Y pues nada, que gracias por todo su apoyo, quiero invitarlos de nuevo a que se suscriban a mi canal Que comenten, que me sigan por Instagram, por Facebook, por todos lados Que tengan unos dulces sueños y ya nos veremos pronto con un nuevo video Que por cierto ya casi llegamos a los 2800 suscriptores, estoy muy feliz A ver si en el próximo año llegamos ya a los 3000 suscriptores Un abrazo para todos, espero un comentario de cada uno de ustedes Así que adiós, un beso, chao